Hermano Puertas, ¿es obligatorio para los obreros de una misión el uso de corbata a la hora de ministrar? El uniforme es completo, camisa azul, azul cielo y pantalón azul oscuro, y arriba la corbata que representa la sangre de Jesucristo. Ese es el uniforme. Un policía no puede andar con la mitad del uniforme y la otra mitad ausente. Tiene que usar su uniforme completo. También los médicos en los hospitales, las enfermeras, hasta el asejo urbano tiene su uniforme y se lo pone para que la gente los identifique. ¿Por qué no te vas a poner la corbata? Si representa la sangre del Cordero de Dios que nos limpia de todo pecado.